La vacación de más estilo, más a grosera, pase por la cadena, chico brindando Vaya brindando, vaya, vamos a bailar Ella se fue llorando, porque yo la despreciaba Se fue con el otro Ella se fue llorando, porque yo la despreciaba Tu amor no valoraba, ni la dejé partir Ella se fue llorando, yo vivo arrepentido Por este amor perdido, no puedo ser feliz Vuelve, 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 vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve y perdóname Por Dios te lo pido, mi vida es un partido Desea que el adiós, por Dios te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Vuelve por favor Ella se fue llorando, sangrando por su herida No aguanto sufría, por su desilusión Ella se fue llorando, maldigo aquel momento Se me llama muriendo, mi pobre corazón Vuelve, 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 vuelve ya mujer Vuelve, vuelve, vuelve y perdóname Por Dios te lo pido, mi vida es un partido Desea que el adiós, por Dios te lo pido No aguanto este castigo Regresa por favor Regresa por favor Vuelve, 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 vuelve y perdóname Por Dios te lo pido, no aguanto este castigo Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Saludos a José Flores Regresa por favor